Europa es un destino muy importante para la producción de cítricos de la Argentina. El año pasado tuvimos un problema que hizo que se suspendan las exportaciones y la verdad que la eficiencia con que ha trabajado el Senasa para retomar la responsabilidad que le cabe al Estado después de haber sido prácticamente tercerizado el control sanitario en cultivos y en el procedimiento que requiere y demanda la exportación. El hecho de consolidar, fortalecer a la institución hizo que hoy podamos lograr esto que deviene de las negociaciones que hicieron los equipos del Ministerio y del Senasa para demostrarle a la Unión Europea. Estamos garantizando la sanidad de los productos cítricos argentinos. Así que nos augura un buen año esta posibilidad de recuperar el mercado europeo. Hemos trabajado los equipos de Argentina con el Ministerio, la Cancillería, las provincias productoras y las entidades productores muy fuerte en intercambiar con el organismo sanitario europeo las condiciones para poder volver al mercado este año. Esto beneficia, como dijo el Ministro, obviamente al país porque son divisas y a las regiones, a los territorios. Empleo, porque la citricultura significa 90.000 empleos en la Argentina hoy y obviamente también ingresos para los productores porque Europa es un lugar de altos precios. Porque el mercado de exportación es un mercado que genera ingresos de divisas, genera valores importantes para que obviamente lleguen al productor y le permita seguir produciendo y con expectativas de incrementar la producción.